El análisis o reportaje con el presidente de la Federación de Viñatero nos dejó muchos títulos. Realmente hay cierta preocupación, al menos en otra parte, respecto de lo que le está pasando a la industria y la caída espeluznante que tiene de menos de la mitad. O sea, lo cultivado ya es historia. Pero ahora me voy al contacto de nuestro columnista, el doctor Martín Zuleta, Martín Zuleta, que es docente, que es abogado y también es un militante de la política. Así que, buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Hola, Carlos. Buenas tardes. Quiero saludarlo a usted y a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, creo que es importante, al menos para entender un poquito más, ¿cómo está viendo usted, doctor, la tarea que está llevando adelante el presidente? Claro, con algunas cuestiones que no vamos a comentar ahora, que lo podemos dejar para otro momento. Pero ver un poco, doctor, cómo sigue esta historia, porque está empecinado en que no suba la inflación, pero hoy con el valor del dólar me aparece, y yo voy mucho al supermercado, Martín, y los precios han subido, bueno, constantemente, ¿no? Y es que en la dinámica de la economía argentina, como hablábamos el otro día, la economía argentina es una economía dolarizada, en el sentido de que el dólar, históricamente en nuestro país, es en definitiva el que marca el pulso y el rumbo de la economía. Acá cuando por ahí uno observa que el gobierno ha tenido un relativo éxito en controlar la inflación, después se puede discutir sobre cuáles son las herramientas a las que ha recurrido para controlar la inflación, ¿sí? Pero más allá de eso, es evidente que el gobierno ha logrado, en cierta forma, controlar la inflación. En un primer momento también logró acercar, achicar la brecha entre el dólar oficial y el dólar brú. Eso fue algo muy importante cuando hubo un salto importante del dólar oficial para acercarse mucho al valor de referencia que tenía el dólar libre. Y hoy vemos que también hay una especie de brecha nuevamente entre el dólar oficial y el blú. Es evidente que uno, teniendo en cuenta cómo es la psicología del consumidor y del operador económico argentino que pone al dólar como referencia de todo, más allá de lo que diga el gobierno, puntualmente el ministro de Economía Caputo, que no es tan importante controlar el valor del dólar, sino más que nada la inflación, creo que una y otra cosa van de la mano en nuestro país. Cuando el dólar se dispara, indefectiblemente, tarde o temprano, eso termina repercutiendo en la economía real, como usted dice, en los precios de las góndolas de los productos. Y es evidente que el gobierno, por más que manifieste públicamente que no le preocupa tanto el valor del dólar, sí le debe preocupar y efectivamente creo que en las últimas jornadas de la semana pasada y esta semana ha hecho grandes esfuerzos para tratar de controlar una disparada del dólar y de hecho logró bajar un poco el precio del dólar libre. Entonces, en ese sentido, creo que inflación y el precio del dólar en nuestro país siempre van de la mano. No hay como una disociación, sino que se encuentran íntimamente vinculados. Y es esperable que la devaluación que ha tenido el peso en este último tiempo, al haber llegado el dólar libre a 1.500 pesos, eso va a terminar repercutiendo un poco también en la inflación. Creo que una y otra cosa van de la mano, por más que el gobierno públicamente para tranquilizar salga a decir que no le preocupa tanto el valor del dólar. Pero evidentemente se vuelve a sentir en las góndolas un repunte de la inflación y que concordantemente esto va de la mano con un repunte del valor del dólar también. Así que hay que prestarle atención y creo que el gobierno lo va a hacer, digamos, a controlar, por supuesto, el valor del dólar libre, como una forma también de paliar y de controlar la inflación. Claro. Y este comportamiento de, al menos los argentinos, en el tema de pensar siempre en el dólar y actuar en consecuencia. Pero creo que, en mi humilde opinión, creo que este gobierno tiene que darle una salida a un tema que en el día a día, mire, siempre que empiezo el programa me vive gente con respecto al salario de los jubilados y pensionados. No hay manera de salir de esta lógica donde el jubilado no le alcanza, literalmente no le alcanza. Y así dicen las estadísticas del INDEC, no lo podió, ¿no? Sí. Es evidente, por eso le decía al principio, que el gobierno ha logrado controlar la inflación y que después podemos discutir la legitimidad de las herramientas a las que ha recurrido para controlar la inflación. Es evidente que el gobierno lo ha hecho, ha tratado de controlar la disparada de los precios, tratando de, como se dice, de secar la plaza. Y eso ha llevado, por supuesto, a un retraso de los haberes y sobre todo de los haberes jubilatorios, porque los haberes de los trabajadores en actividad de una u otra forma terminan ajustándose, aunque lleguen demasiado tarde. Vemos, por ejemplo, no sé, últimamente acá en San Juan, los transportistas y empresarios del transporte han logrado acordar salarios de un millón de pesos con los choferes del colectivo, por ejemplo. Para poner un ejemplo, es decir, tarde o temprano los trabajadores que se encuentran en actividad tienen la fuerza suficiente para tratar de, digamos, recuperar de una u otra forma el atraso de sus haberes. Ahora, el sector pasivo, como el de los jubilados, que depende exclusivamente de decisiones gubernamentales, es donde el gobierno, este gobierno y todos los gobiernos han puesto mucho el foco. Lamentablemente encuentran, bueno, una actitud del gobierno de tratar de pisar un poco el incremento de estos haberes como una forma, una manera de controlar la inflación, porque más dinero en poder de estos sectores que tienen necesidades no satisfechas, aunque no sean básicas, pero muchas necesidades, un mayor incremento de dinero en estos sectores puede llegar a incidir de alguna forma en los precios porque le da mayor capacidad de consumo, cosa que sería algo bueno en cierto término para cualquier economía, pero bueno, teniendo en cuenta que el principal problema que ha tenido mi ley al asumir su presidencia es fundamentalmente la inflación, creo que bueno, una de las herramientas que encontró el gobierno para controlar la inflación es pisar un poco el tema de los haberes jubilatorios que de alguna forma, de alguna manera el gobierno va a tener que encontrar una salida, un camino para poder en definitiva mejorar la capacidad de consumo de estos sectores. Lo ha pretendido hacer controlando la inflación solamente, es decir, tratar de que los haberes jubilatorios ganen en función de la mayor capacidad de compra, pero si se dispara un poco la inflación como evidentemente este último mes está marcando un incremento en los productos básicos en orden al 4 o 5%, y ya estamos hablando que una proyección de una inflación en productos básicos del 4 o 5% está haciendo referencia, digamos, en una cuestión proyectada a una inflación en orden al 60% en elementos básicos a fin de año, y eso evidentemente va a tener que ser solucionado por el gobierno de alguna forma o de alguna manera, y van a tener que buscar la forma de actualizar también los haberes jubilatorios. Estamos hablando con Martín Zuleta, nuestro columnista, está metiéndonos lleno en la política después que el bloque libertario se está asomando a la ruptura por la visita a los genocidas, la excursión para visitar represores detonó la bancada y reavivó viejos sencores con Carina. ¿Qué punto de vista tienen sobre esto, doctor? A ver, creo que en primer lugar, desde un punto de vista individual o personal, cada uno tiene, entiendo yo, y una sociedad tiene que garantizarle a cada individuo poder profesar libremente sus ideas, sus pensamientos, y creo que desde ese punto de vista lo que haga cada uno con quien habla, a quien visita, o cuáles son las ideas que sigue, bueno, creo que deberían quedar en el ámbito individual y ser respetados, en definitiva, dentro de un sistema democrático. Ahora lo llamativo y lo que genera un conflicto innecesario para el gobierno es que ya estemos hablando de, digamos, diputados que representan al presidente de la nación, que representan a su facción política. Tener este tipo de actitudes me parece que es totalmente innecesario, que le trae conflictos al gobierno que no tienen ningún sentido, y creo que la batalla cultural, que muchos estamos de acuerdo con la batalla cultural que lleva a cabo el gobierno, creo que hay muchos sectores de la sociedad que miramos con buenos ojos esa postura firme del gobierno frente a la Agenda 2030, por ejemplo, donde el gobierno muestra, digamos, alguna pertenencia ideológica a sectores más ligados con el conservadurismo y con la libertad de mercado, pero tener este tipo de actitudes frente a una historia pasada reciente de la Argentina que todos queremos ir dejando un poco de lado o un poco atrás, me parece que le va a traer conflictos innecesarios al presidente. Y creo que también puede llegar a repercutir de manera negativa en el electorado, porque creo que la sociedad argentina no está en una discusión setentista, sino creo que la sociedad argentina está mirando a un presidente esperanzado del pueblo en que va a poder encontrarle la solución a los problemas reales de los argentinos que no pasan por esta lucha ideológica de los setenta. Me parece totalmente inapropiado e inoportuno lo que han hecho estos legisladores. Digamos que usted, como yo, nos ha escuchado siempre, al menos nos tocó ver cómo decía mi ley, no hay plata, y en el medio del ajuste, y esto tiene que ver con la TV pública, mi ley acuerda, Continelli gasta 65 millones en un programa de Dennis Furman. ¿Qué tal? Sí, lamentablemente todos los gobiernos no han dejado de caer en la tentación de influir en la audiencia mediante los medios de comunicación. Siempre los gobiernos han financiado de una u otra manera a, digamos, programas televisivos, radiales, medios gráficos, para tratar de, bueno, de vender su imagen. Y es obvio que este gobierno también va a caer en esa tentación de querer utilizar, por supuesto, a los medios públicos que tienen a su alcance y a los recursos públicos para, bueno, para tratar de, de alguna forma, llevar adelante esa batalla cultural a nivel de los medios también. Creo que es esperable lo que ha hecho el gobierno, no me parece que esté bien, pero esperable en el sentido de que todos los gobiernos, de una u otra forma, han invertido recursos públicos en lo comunicacional. Después se podrá ver y criticar o no el contenido de lo que vaya a financiar el gobierno. Me parece que, desde mi punto de vista, Tinelli poco le puede aportar, digamos, a la lucha ideológica del gobierno o a la lucha política y mucho menos a la cultura. O sea, me parece, en ese sentido, una decisión un poco desacertada. Desafortunada. Por último, doctor, le quiero comentar, porque esta es una audiencia que me llega recién, Caputo reconoció que entregó el oro de la reserva para tomar deuda. Dice, fue primicia de la política online, el ministro dijo que tener el oro en el Banco Central es negativo para el país. ¿Para nosotros? Y no estoy muy al tanto, me lo está comentando usted, por lo visto esto ha pasado o ha salido hoy. Sí, a ver, el oro siempre ha sido, digamos, un valor apreciable por parte de los bancos centrales, por parte de los tesoros, para, bueno, para tener una reserva de valor que se llama duro, a los fines de, sobre todo, de poder, digamos, conservar el valor de las monedas, para que la gente entienda las reservas de un país, que en este caso en nuestro país están manejadas por el Banco Central de la República Argentina, son muy importantes para, bueno, poder desplegar políticas monetarias en la economía, es decir, poder terciar o mediar en cuántos pesos va a haber en el mercado, cuántos dólares tenemos que poner a disposición de los privados para poder realizar determinadas operaciones, y es evidente que, digamos, en medio de una crisis económica como la que está pasando el país, las reservas son muy importantes porque puede, el nivel de reservas puede llegar a significar una fortaleza del Estado frente a una futura corrida cambiaria. Ahora, si el gobierno se ha decidido, como usted me está diciendo, desprenderse de estos valores fuertes, como son, en definitiva, las reservas en oro, entiendo yo que debe haber recibido dólares en su reemplazo, creo yo, que lo debe haber sido de esa forma o de esa manera, y es evidente que, volvemos al principio de la conversación, de que más allá de que el gobierno se manifieste despreocupado por el valor del dólar, es evidente que si ha convertido estas reservas en oro, en reservas en dólares, es evidente que el gobierno necesita tener a mano, digamos, algo más líquido que el oro, como son reservas en dólares, para poder, en definitiva, controlar una posible corrida hacia el dólar. O sea, creo que esto también estaría demostrando que el gobierno sí está preocupado por controlar el valor del dólar, para que la gente entienda, si el gobierno no tiene dólares suficientes en su caja, para poder, digamos, atender a la demanda de dólares que hay en el mercado, si el mercado se vuelca masivamente a comprar dólares, y advierte que el gobierno no tiene dólares suficientes para atender esta demanda, el precio del dólar se dispararía de una manera abismal. Entonces el gobierno es evidente que quiere tener dólares en sus reservas, para contener un posible corrimiento coyuntural del mercado hacia el dólar, para que no se dispare. Pero bueno, son especulaciones que estoy haciendo en función de lo que usted me está manifestando. Le doy un poquito más de información, si usted quiere. Es una medida, dijo Caputo, positiva. Afirmó, además, que en una entrevista por el diario La Nación, porque hoy vos tenés oro en el banco central, es como si tuvieras un inmueble dentro, o sea, no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés ese oro afuera, lo podés sacar, le podés sacar un retorno, y la realidad es que el país necesita maximizar los retornos de su activo. Me parece que es coherente con lo que quiere Caputo, ¿no? Y sí, es como le decía yo recién, no sé cómo ha sido el mecanismo que habla la noticia de, entiendo yo que ha decidido el gobierno desprenderse de sus colocaciones o posiciones en oro, a lo mejor colocarlas en otros bancos privados del exterior, y obtener algún tipo de intereses por esta maniobra, o directamente venderlos y recibir dólares a cambio, ¿sí? Y esto que usted me está manifestando es muy figurativo. Cuando yo tengo un inmueble, puede valer 10 millones de pesos, pero no es fácil vender un inmueble de la noche a la mañana. En cambio, si yo quiero tener dinero líquido disponible, busco la forma o la manera de venderlo, y quedarme con el dinero, en dólares de ese inmueble, para poder, bueno, utilizarlo de una forma más ágil y efectiva. Creo yo que lo que está buscando el gobierno, por eso le decía yo recién, más allá de que su discurso sea que está despreocupado por el valor del dólar, creo que el gobierno se ha desprendido de estas colocaciones de reservas en oro, que son, digamos, un respaldo importante, pero no tan líquido de estos activos, y ha pasado, yo creo que ha optado por tener estos mismos valores en dólares para contener una posible corrida. Me parece que hay que prestarle un poco de atención a esta maniobra porque el gobierno puede llegar a tener algún tipo de información que nosotros no tenemos, en el sentido de que pueda haber nuevamente una devaluación del peso. Y una ampliación a eso, ¿no? Porque dice Caputo, entonces tenerlo encerrado en el central, sin hacer nada para el país, es negativo, es mucho mejor tenerlo custodiado afuera, donde te pagan algo, completó Caputo, sin dar mayores detalles sobre la operatoria, y tampoco sin explicar por qué la salida del oro se hizo en forma secreta. Caputo está buscando un préstamo del Banco de Basilea para hacer frente a la crisis cambiaria y que esa entidad suele exigir respaldo en oro para conceder financiamiento. Ahí está. Usted con eso ha resumido la especulación que yo le estaba haciendo recién, desprendérselo para que la gente entienda. Básicamente, se desprende de oro y te ingresan dólares, Carlos. Y el oro será, yo le decía recién como que los hubiera vendido, pero no, parece ser que los ha colocado como garantía para recibir esta liquidez y eventualmente, si no puede devolverlo, ese banco prestatario se irá a quedar con los lingotes de oro. O sea, en definitiva, lo que está... Está en garantía. Este oro garantiza. Una garantía. Entrego el oro, recibo el efectivo y parece que eventualmente en un futuro quiero rescatarlo este oro porque está entregado en garantía, ¿sí? Claro. Pero lo que está trasluciendo esta medida del gobierno es lo que le decía yo recién y lo que le decía al principio. Que lejos de estar despreocupado del gobierno por el valor del Doral Brew, lo que está haciendo efectivamente es muniéndose de liquidez para atender a una posible corrida de los especuladores y de los agentes económicos nacionales hacia el dólar. Si el gobierno no tiene la capacidad de poder poner a disposición de quienes buscan dólares, los dólares suficientes, se produce lógicamente un incremento del valor de la moneda extranjera. En cambio, si el gobierno logra a esos sectores de la economía que demandan dólares, logra satisfacerlos adecuadamente, va a mantener el valor del dólar quieto y eso le garantiza su plan inflacionario también. Porque una disparada del dólar, volvemos a lo que decíamos al principio, en una economía dolarizada como es la Argentina, en donde todo se mide por el dólar, una estampada del dólar llevaría también en definitiva a echar por tierra todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno para controlar los precios y la inflación. Y hay que decir también por último que esta semana, dice la Nación, el gremio La Bancaria denunció que detectó dos operaciones de las que habrían sacado oro del central con destino no revelado. Las maniobras se habían concretado el 7 y el 28 de junio a través de la transportadora LUMIS y la aerolínea Bridget-Aigua. Así que ahí está completo todo esto lo que quería decirle a la gente, decirle a nuestros oyentes, para que le demos un cuadro de situación distinto al que puede plantear cualquier otro medio de difusión que carece de estos datos, ¿no? Sí, bueno, ahí usted ha dado ya la película completa. Es decir, en el mes de junio el gobierno ha comenzado a llevar adelante una operatoria que recién ahora se está develando consistente en dotarse de mayor liquidez. Y si Caputo ha salido a decir esto hoy es porque evidentemente el gobierno cuenta con información de que ya se iba a hacer público todo esto, entonces ha decidido el gobierno mostrarle a la sociedad el lado positivo de desprenderse de estas posiciones en oro. Y lo que no quiere decir el gobierno, que en el fondo es lo que estamos analizando usted y yo acá ahora, es que ese desprendimiento de estas posiciones en oro vienen de la mano con adquirir los dólares necesarios y suficientes que le hacen falta para contener el valor del dólar. Todo esto, Carlos, en el fondo tiene un problema grave el gobierno que lo viene arrastrando la Argentina de muchos gobiernos, por supuesto, no es este de mi ley exclusivamente, pero hasta que no haya una reactivación económica donde generemos dólares genuinos que provengan de la actividad económica y el gobierno va a estar en esta especie de vender las joyas de la abuela tratando de que la coyuntura mejore y me parece que, bueno, que no está recibiendo el respaldo suficiente el gobierno por parte de los actores económicos que ya deberían darle un espaldarazo al gobierno tratando de invertir, tratando de liquidar las exportaciones, perdón, creo que hay muchos sectores de la economía que están especulando y no le están ayudando al gobierno en todo el esfuerzo que ha hecho por mejorar algunos indicadores que son indispensables para las inversiones. Gracias, doctor, por este minuto. Un abrazo grande, Carlos. Estamos en contacto de un fin de semana. Gracias. Igualmente, bueno, esta fue el análisis y la opinión y el punto de vista de nuestro columnista Martín Zuleta. Nosotros nos estamos retirando, Tony. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a encontrar